En el siglo XX tenemos suficientes pruebas de lo que ha hecho la concentración del poder en una persona. El poder es algo demoníaco, porque tiene que ver con la muerte. Si busca la salvación tuya y de tu alma, dice Max Weber, no la busques por la vía del poder, porque el poder es un pacto con el diablo. Ahora, el poder no es una vía de salvación, la política no es una vía de salvación, el amor es una vía de salvación, pero el amor es entre personas, no es la política. No, la política es una arena de lucha en donde lo que cuenta es el sometimiento del otro. Dejemos las partes nobles de la vida al amor, a la amistad, al arte, al conocimiento, a la ciencia. Hay muchas razones por las cuales hay que protestar, criticar y rebelarnos contra esta realidad. Pero que esa rebelión, que esa crítica, oiganme bien, no nos lleven a la concentración de poder absoluto en una persona y a perder la libertad. Porque la libertad es como el aire, porque solamente se aprecia cuando se pierde.